Mucha atención que la policía decomisó 1.600 kilogramos de marihuana en el sur de Bogotá. Durante la operación, la policía capturó a un hombre en la localidad de Ciudad Bolívar. Este hombre, al parecer, pretendía distribuir esta mercancía al menudeo. Carolina Beltrán, con este informe. Seis patrullas de la policía fueron necesarias para transportar el decomiso de más de 1.600 kilos de marihuana en la localidad de Ciudad Bolívar. Ya murieron informando de un vehículo tipo camión en actitud sospechosa, el cual se encontraba descargando unos bultos. Inmediatamente llega el cuarante. Estos hechos ocurrieron en el sector del Mochuelo Bajo. Según investigaciones de las autoridades, el hombre de 28 años de edad, al parecer, era un expendedor de estupefacientes de la zona. Establecemos que es una sustancia para ser bazuco. De esto, se pone una persona capturada, ahora doctorada competente, y la capturación está por 1.600 kilos, aproximadamente en valor 1.650 millones de pesos. De acuerdo con las versiones entregadas por los oficiales, la investigación continuará hasta poder establecer cuántas personas más hacían parte de esta organización delincuencial, y así poder conocer la zona del país de donde venía el cargamento. Se contribuye a que los jóvenes no se sigan intoxicando con este flagelo. El hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales en la URI de Molinos.